hey gente como estan bienvenidos a este nuevo video en este video les voy a enseñar a conseguir un mythic egg gratis que se puede conseguir matando al comando chick que está ubicado por allá y para los que no sepan cómo cómo entrar a este lugar tienen que coger esta tijera de aquí y cortar lo que usted les va a aparecer aquí que en mi caso ya no está porque ya lo corte entonces van a entrar y les va a aparecer un pollo que tiene que matar cada 30 minutos si lo matan 50 veces les va a dar un mythic egg y como pueden ver sale un pollo por persona y hay dos amigos ayudándome entonces nos vamos a morar mucho matando los tres pollos entonces vamos a matarlo y ahorita volvemos y Get down, get down to the, to the B side Okay, mm, mm hmm, mm hmm, mm hmm, mm hmm, mm hmm. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 Esto ha sido todo por el video de hoy Espero que les haya gustado Denle like, suscríbanse, comenten Activen la campanita y compartan Nos vemos en el próximo video Chao We're still a little bit dumb But I'm all in We're still a little bit young But I'm all in We're still a little bit dumb But I'm all in